Soy Edgardo Moreno y quiero darle la bienvenida a este programa especial Latinos exitosos. Muchas gracias por su tiempo. La próxima media hora sé que será una de las medias horas mejor aprovechadas en su vida. En esta media hora conocerás las historias de latinos que pasaron por la desesperación de la crisis económica, de la crisis familiar, de la crisis de salud y lograron la emoción de estar libre financieramente, de sentirse con mucha energía y sobre todo de superar incluso algunos diagnósticos que decían usted ya no tiene cura, usted se va a morir, usted está condenado a vivir en el sufrimiento. Conozca por favor estas historias. Dicen algunos que lo peor que a una persona le puede pasar es perder su empleo después de los 40 años. ¿Por qué? Porque después nadie le quiere contratar. Antes la gente con más experiencia era la que más dinero ganaba, pero en la actualidad la gente con más experiencia es la que menos se contrata porque es más cara, porque dan más problemas, porque se enferman más. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza. Si usted después de los 40 ha perdido su empleo o perdió su negocio o siente que no hay esperanza, la siguiente historia yo sé que le va a inspirar y le va a mostrar un camino que usted puede seguir. Por favor ponga mucha atención a esta historia de vida y de éxito. Una vida sin rumbo era su único patrimonio. Herminia se sentía sola y asfixiada por las deudas. Era el peor momento para escuchar la noticia de que a Juan lo habían despedido. Mi vida cotidiana antes de GNLD era una vida de incertidumbre. Yo me sentía que mi vida no tenía un rumbo en cuanto a trabajo. Me sentía preocupada, angustiada porque no estaba acostumbrada a que Juan trabajara afuera. El momento más difícil de mi vida en ese tiempo era sentir la responsabilidad de mis hijas yo sola. Siempre me vivía angustiado porque no sabía en qué momento me iban a sacar otra vez de la empresa y otra vez volver a iniciar. Pero nunca conté que al final en la última empresa que ya cuando es que tengo 50 años fue que ya sufrí más porque después de 50 años ninguna empresa te da trabajo. Yo quería que me hubieran despedido de la empresa cuando mis hijas hubieran terminado. Pero la empresa no se va a poner a investigar si tienes hijas, en qué estado van y nada. Teníamos tantas necesidades de pagar deudas. Teníamos esa deuda en dólares. Entonces yo fui juntando todos los cheques que llegaron para abonar a la deuda. Mes a mes empecé a ver cómo se iba incrementando y empezamos a resolver todos los problemas que íbamos teniendo poco a poco. Pagamos esa deuda en dólares, nos compramos un coche nuevo y empezamos a resolver los problemas de titulación de las hijas. Los principales sueños materiales que GNLD ha hecho realidad en mi vida, el primero fue que Juan se pudo integrar, que yo pude decirle con toda la confianza, que no buscara más trabajo, que se integrara, que yo había encontrado algo bueno. Con la familia unida y la cartera llena hubo oportunidad de disfrutar otros placeres. Yo me emocioné mucho cuando viajamos a Cancún, cuando viajamos a Miami, porque fue la primera vez que yo subí a un avión. Entonces pues sí me iba muy emocionada conocer otro país y el viaje que más, más me emocionó, pues fue Hawái. En Hawái yo me sentía, me sentía como si fuera un sueño. Estar ahí en Hawái es algo que nos sentíamos como niños. Acabamos de regresar del viaje de Houston, no dejó de ser maravilloso. Veo resuelta nuestra situación en todos los sentidos, económicos, todos resueltos, todos, y con la idea, y con la idea de seguir soñando. GNLD es una empresa que no les va a depraudar. Sí, GNLD es una empresa sólida. Llevarle a las personas la oportunidad de que puedan cambiar su vida, es maravilloso. Usted puede comenzar un negocio tipo franquicia desde su casa por una inversión inicial de 69 dólares, pero usted recibirá mucho por su inversión, 90 dólares de nuestros excelentes productos. Para garantizar el éxito en su inicio recibirá más de 100 dólares en materiales y capacitación en audio y video. Y si es de las primeras 10 llamadas, también recibirá completamente gratis dos entradas para nuestro próximo seminario para emprendedores ganándole a la crisis trabajando desde casa. Dicho seminario tiene un valor de 400 dólares por dos personas, pero usted y su acompañante lo recibirá completamente gratis. El entrenamiento y asesoría lo guían paso a paso para lograr ingresos arriba de 2.000 dólares después de cuatro meses trabajando part-time desde su casa. Y si quiere más y sigue nuestro programa, puede lograr más de 5.000 al mes después de 12 meses. Nuestra oportunidad es fácil de seguir, no importa el nivel educativo, ni la experiencia, no importa la edad. Solo necesita el deseo de superación y la actitud correcta para dejarse guiar. Llame ahora al 1-888-385-9009 1-888-385-9009 Y tome la oportunidad que está cambiando la vida de miles de personas en Estados Unidos, México y 52 países más. Llame ahora al 1-888-385-9009 1-888-385-9009 Llame ahora y comience una vida con los ingresos que le permiten vivir libre de deudas y con...